Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros datos de interés en tus cursos. En el apartado de cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958-050-200 e incluso traducir el contenido a otros sillones. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.